Suceso, es la radio que llega más a todas partes, desde muy temprano. Buen día, buen día, buen día, maíz, a papel de colmín. Buen día, buen día, buen día, buen día. Bienvenidos a la hora del martes. Suceso, Terere Jappel. Pollo, Puyo, Marete, Añoa, Curiyú, para toda la gente que escucha Terere Jappel, Ritual del Paraguayo. Suceso, estamos aquí en la mañana de suceso. Puedes escucharnos desde cualquier punto del país. La compañía de simple, está en suceso. Ya estamos con todas las pilas, con todo el ánimo, para hacer que tu siesta sea diferente. Suceso, suceso. Bienvenidos al programa más tropical de la estación 99.7, Suceso FM. Suceso, suceso. También tiene noticias y deportes. ¿Qué dejó el partido a la fecha del día de ayer? El preparador, mis hijos, va a tener trabajo. Suceso, suceso. Paísa, pape, y me va, peina, y ponambante, pa. La radio que está en todas partes. Con más música y la mejor compañía todo el día. Suceso FM, número uno en la audiencia.